Noticia importante para esta ciudad, continúan asombrando por sus grandes aciertos y conocimientos en curanderismo y ciencias ocultas. El gran cacique blanco, brujo mayor y exorcista, junto a la India del amor, la dama blanca del curanderismo. Ellos curan enfermedades desconocidas, raras y complicadas. Enfermedades que la ciencia médica no puede detectar porque es brujería, mal daño, mal hechizos. Elimine usted todas estas enfermedades con los rezos y conjuros en las mesadas de alto poder que eliminan a tus enemigos y hacen que te pidan perdón. Hacemos regresar al ser amado en tiempo récord. Visítanos en esta dirección. Avenida Galvez, siete cero ocho teléfonos nueve treinta y tres seiscientos once trescientos setenta y cuatro y nueve veinticuatro nueve ochenta y cinco cinco siete nueve.